Desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, hemos creado Tlatelolco Lab, un espacio dedicado al análisis de los diversos fenómenos que ocurren en el entorno sociodigital, comprometido con la promoción y defensa de los procesos democráticos en México y en el mundo. En Tlatelolco Lab, Laboratorio Digital por la Democracia, combinamos la investigación científica del más alto nivel con un intenso trabajo de vinculación y divulgación hacia la comunidad universitaria y la sociedad en general. Buscamos comprender la realidad social y transformarla en colaboración con la ciudadanía. Sabemos que hay actores, grupos y corporaciones que quieren controlar y acaparar el debate público para sus propios intereses. Por eso, es necesario que las y los ciudadanos contemos con herramientas y espacios digitales para una participación consciente y efectiva. Desde una mirada multidisciplinaria y comprometida con el cambio social, Tlatelolco Lab realiza las siguientes acciones. Estudios de casos sobre los mecanismos de desinformación y las disputas por las narrativas que suceden en los espacios digitales, con relación a los problemas sociales y los conflictos políticos. Análisis de coyuntura sobre las tendencias y discusiones virales que impactan en los procesos democráticos. Informes anuales sobre la democracia digital en México. También organizamos talleres ciudadanos de formación y análisis de la cultura política y sobre lo digital. Además, el laboratorio ha creado el Caracol Ciudadano, una herramienta abierta para el análisis de datos de Twitter. Cualquier persona puede ingresar al Caracol, seleccionar una tendencia con resonancia y visualizar los datos que ésta arroja para hacer sus propias interpretaciones. Nuestra metodología multicapa y multiplataforma establece nueve diferentes dimensiones para el estudio de las luchas por la democracia en la esfera digital. Entendemos que los fenómenos sociopolíticos no solo ocurren en Facebook o Twitter, sino en una red compleja de entornos físicos, mediáticos y digitales en constante cambio y crecimiento. Para abordarlo, utilizamos técnicas provenientes de la ciencia de datos, ciencias sociales, la comunicación y otras disciplinas, así como enfoques analíticos que incluyen la desinformación, la disputa de narrativas y la economía política. La Telolcolab es una plataforma de investigación y acción participativa para promover los valores democráticos en los entornos digitales, principalmente a través del monitoreo y análisis de los fenómenos de desinformación y otras prácticas que vulneran el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión. Consideramos que el conocimiento no debe estar en manos de unos cuantos expertos, sino que debe ser abierto y libre con el fin de contribuir al diálogo y a la transformación de México. De esta manera, el PUETS refrenda su compromiso con una ciencia participativa que esté del lado de la ciudadanía por el mejoramiento del país. Buscamos salir de la Torre de Marfil para sacudir las conciencias y participar en la construcción de soluciones prácticas a los grandes problemas nacionales que nos afectan a todos y a todas. Te invitamos a conocernos y participar en Tlatelolcolab, una iniciativa a favor de la democracia.